muy buenas tardes gente de bien espero que vuestra semana esté yendo maravillosamente nosotros vamos ya por fin a terminar al 100% el baño así que empezamos y si aquí lo tenéis vamos ya a terminar con todo esto vamos a poner aquí el lavabo con la grifería y la salida de agua vamos a conectarlo todo vamos a dejarlo todo bien bonito y así ya daremos por finalizado todo este baño por cierto os digo no hemos puesto no hemos puesto un lavabo rojo lo siento mucho estuve mirándolos y la verdad es que había alguno que estaba guapo pero creo que no acaba de encajar con esto de aquí vamos a preparar el material y veis cuál hemos escogido seguro que me olvido alguna cosita más pero improvisaremos y vamos a empezar con esto lo primero que hemos hecho ha sido cerrar la llave de agua que hay fuera la hemos cerrado para que no entre más agua queremos quitar estos dos tapones de aquí así que cuando los quitemos no queremos que nos salga agua lo que vamos a hacer ahora va a ser tirar de la cadena para que el poco agua que hay en las tuberías acabe de salir y vamos a abrir el grifo de la ducha también para que salga el agua que quede en las tuberías también vamos a quitar este mueble que si visteis el vídeo anterior sabéis que no está fijado vamos a quitarlo para poder trabajar mejor y empezamos ya a colocar el lavabo la grifería y lo conectamos todo no voy a poner el lavabo en el centro mi intención es que quede lo más a la derecha posible con espacio para la grifería y que a la izquierda nos quede un poquito más de espacio para poner jabonera o cualquier otra cosa que necesitemos si os fijáis hemos puesto el láser apuntando al tubo de salida de aguas para que nos pase esa medida hacia arriba y así poner el lavabo en el centro donde nos interesa para que el tubo baje recto y con un lápiz marcamos vamos a marcar también lo que sería el hueco del grifo ya que por aquí necesitamos también hacer un agujero para pasar los flexos ahora que tenemos las dos marcas hechas ya sí que podemos proceder a quitar el armario traspaso las medidas que tenemos arriba abajo no es demasiado fácil estar aquí debajo ya lo veis pero se puede hacer y cambiamos la corona de 45 por una un poco más pequeña y un poco reventada bien os comento la he cagado la he cagado pensé que no estaba la madera porque recuerdo poner la madera hasta esta distancia más o menos la que hay aquí dentro pero parece que no parece que llega hasta el final así que aquí debajo me he encontrado con el listón de madera que pusimos muy mal no sé qué voy a hacer voy a pasarle una broca y voy a tener voy a intentar tener mucho cuidado de no fastidiar nada ahora lo arreglo y seguimos en un momento vale para un momento para que veáis el enorme trabajo que me está trayendo la tontería esta ya veréis primero que es súper gracioso que ha quedado aquí mi cara marcada pero muy súper gracioso se ven hasta las orejitas por aquí pero bueno no vamos a esto vamos a esto veis el agujero lo tenemos que hacer más grande para poder meter la mano y trabajar pero nos molestaba el listón este que dijimos antes hemos pasado la corona que no llega hasta el final y estamos pasando ahora a la caladora con mucho cuidado haciéndole cortes yo supongo que ahora podremos quitar esto de los cortes que le hemos hecho podremos simplemente arrancarlos y a ver qué tal yo creo que funcionará pero uff está trayendo un trabajo esto que no veas después de un rato aquí peleando ya os puedo decir que ha quedado bien en este caso voy a hacer el agujero un poquito más grande para poder trabajar mejor cuando instalemos el lavabo me imagino que sabéis que yo nunca he montado un lavabo así que no os diéis mucho por lo que estuve haciendo porque precisamente en este vídeo no he tenido tiempo de mirarme absolutamente nada de cómo funciona o de cómo se monta bueno a ver no es demasiado complicado pero la voy a cagar en alguna cosita seguro cuidado con lo que hacéis vale lo estábamos haciendo mal para variar creo que lo estábamos haciendo mal porque estábamos roscando apretando a la vez el lavabo y lo que sería el mueble y creo que lo tenemos que hacer simplemente en el lavabo en vez de explicaros lo lo vemos qué pasa tenemos que hacer este agujero más grande porque esto no entra no nos entra joder no voy a poder maravilla maravilla ahora tendríamos que pegarlo a lo que es el mueble y en vez de hacerle un cordón como he visto que la mayoría de gente le pone un cordón alrededor yo solo le voy a poner unos puntos para asegurarlo por si pierde en algún momento simplemente con facilidad cortar estos tres puntos de adhesivo que le hemos puesto y poder retirarlo para reparar cualquier fuga que haya lo que sí que podemos hacer mientras seca el adhesivo es montar los flexos vamos a montar unas llaves de paso tanto en agua fría como en agua caliente y vamos a conectar unos flexos con los flexos que ya nos trae el grifo ya que los que nos trae el grifo no nos llegan a nuestra salida de agua que difícil es hacerlo en esta postura complicado complicado pero todo todo para nosotros todo para que lo veáis antes de ponernos a montar lo que sería el sifón y la tubería que baja para abajo creo que voy a darle al agua para ver si tenemos alguna fuga así será más fácil desmontar y volver a montar espero que no haya ninguna por favor pero la verdad soy un desastre poniendo teflón seguro que hay alguna fuga voy a darle al agua y lo veis mientras vale lo sabía es que es que lo sabía no sé si la cámara lo ve pero por aquí está cayendo una gota de agua que ya está dejando un poquito de charco me cago en su que rabia el agua ay dios es complicado poner teflón a ver ahora por donde pierde por aquí no pierde el grifo con esto este no pierde nada claro como va a perder esto si tengo la llave cerrada no sé si darle la llave le voy a dar la llave y así ya comprobamos todo vale por fin no tenemos fugas ¿sabéis lo más gracioso? que no perdía solo este sino que este de aquí también perdía agua terrible soy malísimo con el teflón lo he tenido que hacer dos veces más pero bueno ya está está todo bien no pierde antes de poner el mueble que viene aquí ya veis que he hecho un premontaje con el sifón y unos tubos de pvc y un codo este tubo sería la salida de aguas que le vamos a poner aquí con la de pvc este tubo viene aquí porque ya sabéis nuestro nuestra salida de aguas no tiene la salida hacia la pared viene hacia abajo y como queremos que quede bonito no queremos que sea el típico tubo este que viene corrugado que se estira y es maleable hemos sacado unas medidas hemos cortado el tubo como tenemos que cortarlo a la medida que necesitamos y ahora lo vamos a pintar con este spray de aquí lo vamos a limpiar con disolvente antes de darle la pintura así quitamos cualquier impureza cualquier cosita que tenga lo limpiamos bien y le damos la pintura ya veis que la pintura no es cromado no es como el sifón no es tan brillante no es como un espejo pero yo creo que nos va a servir vamos también a pintar esto de aquí que es muy muy feo y así de este color no me gusta vamos a pintarlo plateado también no 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 os voy a decir que es una maravilla pero da bastante el pego en este spray da bastante la sensación de un tubo metálico no sé cómo se apreció en la cámara pero desde aquí se ve bastante bien no es cromado pero queda muy bien vamos a hacer una prueba de agua oye no sale agua porque no sale agua álex reclado de paso está huerto o no hostia vale 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 puede ser por la llave de paso si tienes razón Ana vamos a ver uno aquí dos aquí ahora sí ahora sí menos mal que hay alguien que piensa que ya está por la llave de agua de agua de agua de agua de agua y agua de agua de agua nacional ¡Genial! Abrimos el tapón. ¡Genial! ¡Genial! No pierden nada. Vamos a montar el mueble. . . . en nuestro sauce, y yo. . . . Y ya está. No me digáis que no ha quedado bonito, pero bonito no, precioso, precioso queda. Qué maravilla, qué maravilla de baño en general, madre de Dios, qué maravilla. Os dejo con unas buenas tomas de esto. Espero que os haya gustado este vídeo. La semana que viene vamos a empezar con algo muy interesante. Ya dejamos el baño para irnos a otra cosa. Si os ha gustado, dejaros un like, comentar. Si no estás suscrito, suscríbete. Y sabéis que nos ayudáis un montón compartiendo este contenido. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!